Bueno, vamos a ver la Mojave Regius Embalaje de puta madre La placa térmica primero Más embalaje Por ahí está, ya la voy viendo Mira Voy a intentar abrirla Está fría Y está un poco nerviosa Porque parece que está ahí en posición de ataque Pero para que veáis Qué flipada Impresionante Cuidado Está un poco nerviosa Y está un poco nerviosa